Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vea qué par de pechogas, papá. ¿Dónde? Vea qué muslotes. ¿Pero dónde? Vea qué salchichos. ¡Eh! Vea qué chuleta. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué más va a ser? El menú de carne, Don Tomás. El mejor proveedor de carne de todo el universo mundial conocido, papá. Ah, Don Tomás, claro. Sabía que yo ordeno por mensajes de WhatsApp, pago por simple móvil y me dejan el pedido en la casa. Claro, es que a quien no le cuadra que le dejen la carne en la casa. El ministro de Salud estaría orgulloso de tanto distanciamiento. Y además baratísimo. Y de paso se le está apoyando a un productor nacional. Sí, 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 es que sale ganando todo mundo. Excepto las transnacionales hijas del capitalismo salvaje de Babilonia. Sí, mae, yo a Carnes Don Tomás les compro todas las quincenas. Solo hay que enviar un mensaje al 8601-3539 o llamar al 2566-1945 y hacer su pedido de carnita fresca y bien empacada y a precio inmejorable mientras cuida de usted y los suyos al no salir de casa. Y si usted es empresario, dueño de restaurante, bar, soda o comedor comercial, Carnes Don Tomás también es lo que necesita. La mejor carnita a precio especial para locales comerciales. Llame o mensaje al 8601-3539 y agende su visita ya. La paja. ¿Qué pregunta? La quieberma es la hora. La paja pregunta, pregunta. Patricia nos pregunta, si descubrieran y tuvieran en su poder el santo prepucio, ¿qué harían con él? Él le está dando seguimiento a lo de la historia del santo prepucio. Exactamente. Uy, vea qué lindo, ella está dándole seguimiento a la hora del relicario aquel. Lo que está diciendo es que sí, así, de repente, pum, aquí está. Vea, 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 vea lo que tengo acá, papá. El santo prepucio. Ajá, ajá. ¿Qué hacemos? ¿O qué hace usted? Yo ni sé que usted lo tiene, usted lo tiene. Y el chile es el verdadero santo prepucio. Sí, hay que, hay que buscar, vender, tiene que, en el mercado, en el mercado negro, en la, en la deep web, debe, tiene que haber un mercado para prepucios. Para prepucios, en general, debe haber mercado de prepucios. Entonces, digamos, si usted, si usted compra, deben haber prepucios que no sean santos, que alguien los vende y alguien los compra. Bueno, prepucios. Hay una youtuber que vende, la, que vendió la tina, eh, perdón, el agua de la tina donde se había dado un baño. Ah, sí, pero eso es para el reguero de templones, sobones que la siguen. Entonces, el reguero de sobones que fetichizan cualquier mierda, ahí le compraban las botellas de agua de la tina de la madre. O sea, fue puta. Falta de dios es eso. Sí, pero debe haber, debe haber en el mercado, debe haber en la calle, un grupo de, de, de fetichistas de prepucios, este, y que, y que coleccionan los prepucios de los judíos famosos. Entonces, yo me imagino que hay un mercado ahí negro donde, donde está el, el prepucio de Woody Allen, el prepucio de Jeffrey Seinfeld, el prepucio, el prepucio de, de, John Stewart, el prepucio de Sarah Silverman. Don Rickles. Ah, qué bien. Sarah Silverman. Don Rickles, exactamente. ¿Cómo era la otra judía famosa? Frank Drescher. Frank Drescher. La nani. Ah, judía, sí. Ajá, ajá. Pero es que, ¿cómo viene el, el certificado de, 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 de autenticidad del prepucio, no? No sé, pero yo, digamos, si yo, si yo fuera coleccionista de prepucios. ¿Sabe cómo identificarlo? No, no, no. Si yo fuera coleccionista de prepucios, mi prepucio que esté certificado con una prueba de ADN, que certifique que el ADN es de, de Sarah Silverman. Sí, pero estamos hablando del de, pero estamos hablando del de Jesús. Ese es el punto, o sea. ¿Cómo agarramos el ADN de Jesús? No, es que, es que por alguna razón, o sea, exacto, o sea, no hay dudas, digamos, que el santo prepucio de Jesús está con una, es que qué prueba va a haber, madre, no sé si yo voy a tener eso. Es un bebito, o sea, muchos dirán, me imagino que más de uno sacó una, una copia falsa diciendo, vea, 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 tiene los, los latigazos y todo de la flagelación, y yo, o sea, es tan mamador, hijo de puta. Es un prepucio apócrifo. Un prepucio con, un prepucio con. Con las, las marcas de los latigazos. Las marcas de los, las marcas de los clavos. El prepucio se lo quitaron de bebé, hijo de puta. Tiene las marcas de los clavos y todo el prepucio. Y es que, es que, pero, pero, porque cuando, esa es otra de las cosas que a mí me parecen muy raras, porque cuando, cuando vos me diste el prepucio imaginario, o sea, yo vi, yo vi que tu mano más o menos se abrió como más o menos así. Sí, 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 sí. O sea, más o menos como así. Entonces, como, usted me dijo, como, tómelo. Entonces, madre, o sea, usted estaba calculando un tamaño como, como así, güey. No, 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 o sea, era chiquitito, cilíndrico, pero lo que pasa es que. Esto, esto, digamos, es un poco de carne, madre. No, 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 es que, déjeme explicar, es que todo el tiempo que llevo guardado, obviamente se deshidrató, se momificó, se alargó. Y en el medio huevo se utilizó como marcador de lectura. Madre, el santo prepucio es una, una, un puntillo de carne indistinguible de nada, güey. En este momento debe ser así, ¿no es? Ay. Te da su arrugado momificado. ¿Para evitar problemas? Y tiene que estar como en un frasquito. Sí, obvio, tiene que estar en una conserva, claro. Madre, yo diría. Conserva de prepucio y cebollitas. Conserva de prepucio con hongos. No, perdón, con prepucio con, con, prepucio al escabeche. Prepucio al escabeche. Prepucio al escabeche. Yo recomendaría, para evitar problemas acá, digamos, a mí me cae acá. Digamos, yo estoy acá y de repente, me cayó, me cayó en la mano el santo prepucio. Y es, efectivamente, el santo prepucio del niñito, madre. Sí, es que, ¿qué tiene? Yo es que... Bueno, yo aprovecharía diciembre. Ajá. Porque necesito la autenticidad. Ajá. Entonces, llevamos como cuatro episodios que es pura blasfemia, has visto. Sí, no. Va a estar contenta la audiencia. Yo aprovecharía que ya va a nacer el niñito. Ajá. Y si yo tengo el santo prepucio, trataría de calzárselo como el príncipe le calzaba el zapato a Blancanieves. Ajá. Para asegurarme de que sea el auténtico. Sí, porque, porque... No, yo he visto esculturas que... Cuando se aparezca la esculturita, entonces yo... La esculturita, sí, del... Un momentito. Que tienen ahí la prevista que llaman para el santo prepucio. Ajá. Que calce. Ajá. Y cuando calce, digo yo, este es el hijo del hombre. Que ha venido a ver por el perdón de nuestros pecados. ¿Me puedo llevar el prepucio atrás? Gracias. Que ha venido a ver por el perdón. ¿Dónde? Vos compraste el kit... Ya veo que vos compraste el kit de... De Príncipe Azul. No, el kit... Ese kit navideño que se llama... Circuncide a su Jesús. Circuncide a su Jesús favorito. Sí, claro. Que uno lo hace con su figurita de yeso favorito. Ajá, ajá. Ahí ya viene con el... Circuncide a su niñito. Sí, de hecho ya vienen unos prepositos de yeso desprendibles y todo. Para que nada más sea fácil de quitar ahí cuando le haces... Y los venden en... Ustedes pueden ir a conseguirlos en las... En estas puestos que venden pastoras y eso. Usted nada más le pregunta. Asegúrese de que sea una señora porque los señores... Los señores se molestan por eso. Entonces usted le pregunta a la señora, regáleme un prepucio de niñito. Sí, y es por la... También venden por el mercado la Coca-Cola. ¿Cuánto vale un prepucio de niñito? Le dice a la señora. La señora va a decir como... Claro, yo sé de qué está... No, la señora dice... No, se vende por separado. Se vende con el niñito entero. Nada más asegúrese que no hay un policía cerca porque... Venta de prepucitos. Porque eso va a ser... O un niñito con prepucio. Usted sabe que tú van a llevar el santo prepucio... Al precio de la historia. Ahí donde Rick. Entonces, ¿a qué tuani sería ir donde Rick directamente a decir... Yo vengo acá con el santo prepucio. ¿Y cuánto quieres por él? Hace Rick. Con la cara que siempre pone. Una cara como que se los estuvieran torturando siempre. Cuando el mae dice... Quiero 10 mil dólares por él. Y el mae... No, es que cuando ya... No lo sé. Estás pidiendo mucho. Te digo algo. Te doy 2 mil. Siempre hace eso. El mae empieza como a regatear bajísimo el hijo de puta. Y luego llega Chum Lee y Chum Lee lo convence que le dé 100 mil. Yo pediría 200 mil dólares por el santo prepucio ahí en el precio de la historia. Y lo estoy regalando. Yo lo apoyo. Ahora, ¿qué hace el santo prepucio? Si tiene poderes el santo prepucio, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero aquí viene lo que pregunta David Moreno, que justo a eso iba. Ajá. Rick diría, ¿te importa si llamo a un especialista? Siempre llama a la experta en libros, al experto en cómics, al experto en ropa antigua, armamento antiguo. Viene el experto en prepucios antiguos. El experto en prepucios antiguos, un señor un poco arrugado. Súper viejo. Súper viejo, un poco arrugado. El mae anda siempre un saco con unas tijeras en el saco. Se les dice el moel. El moel es el que hace las circuncisiones en la tradición judía. Y el mae viene así que, muéstrame tu prepucio, Rick. Y el mae con la misma cara. Me tienes que ofrecer dos mil para sacarme el prepucio. No, el... Ya lo está regateando, está pidiendo el prepucio para el rey. Ah, el santo prepucio, perfecto. Entonces el mae lo enseña. Y es que pensé que le estaba pidiendo el prepucio de Rick. Y que el mae lo iba a vender ahí mismo, pero no. El mae lo ve, lo analiza y dice, Se puede notar que tiene efectivamente cerca de dos mil diecinueve, dos mil veinte años. Va, insisto, qué prepucio tan grande. Que está estirado. Se puede notar aquí en el corte que claramente el moel que lo circuncidó estaba sumamente nervioso porque sabía que era el hijo del hombre. Entonces aquí se ve un corte irregular. Wow. A mí me parece que es 100% auténtico, Rick. Lo da y se va. Porque siempre los expertos nada más dan su opinión y jalan. Y dejan toda la bronca para que el mae ofrezca un vergaso de plata. ¿Y cuánto crees que vale? Hace Rick. Y el mae... Podrías sacar tal vez 199 mil dólares. Puta, nadie mencionó que era invaluable. Porque era el santo prepucio de Jesús. Ah, no, no. Estamos en Las Vegas, papá. Todo tiene precio. O sea, ahí alguien se trae el santo relicario, el manto sagrado y fijo, alguien lo compra, man. Y tiene precio. Claro, en ese caso ahí sí habría que traerse a Jesús, ¿verdad? ¿Te importa si traigo un experto? Y el que entra es Jesús Christ ahí. ¿Cómo estás, Jesús? Mira, quería preguntarte. ¿Este sagrado relicario fue el que te cubrió cuando estabas muerto? Porque a veces invitan a... Digamos, un día esto era una guitarra que había usado el guitarrista de Def Leppard. Y llega el Phil Collins de Def Leppard a probar la guitarra ahí mismo. Entonces, en este caso sería que alguien llegue con el manto sagrado y que llegue Jesús a ponérselo y a envolverse a ver qué tal. Claro. No estaba tan... Antes era más cálido, ¿verdad? Es que debe ser por el deterioro que tiene de los años. Pero sí, parece que es este. Y se va. Nada más... Está bonito ese... Jesús en el peso. Esta vara va a salir en temas. Jesús, de paso, necesito que me revises. Este prepucio te pertenece. Ya... Ah, no, mentira. Era de ese tamaño. Jesús probablemente diga que no es de él. Porque lo ve muy pequeño. Este prepucio te pertenece y Jesús... Y nos expone una mano así como... ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó! A ver, a ver... Sí, Rick se lo pone acá. Ajá. Y cae en el mostrador. Sí, cae en el mostrador. Uy, perdón, otra vez. Muéstrame. Perdón. Y yo creo que ya dejemos de lado la blasfemia, ¿verdad? Por hoy. Suficiente. ¿Por qué blasfemia? ¿Estamos contando una historia? Man, el santo prepucio es una vara que está documentada. Sí. Hay montones de páginas de internet que hablan del santo prepucio, mano. No es invento, existe. Hasta la edad media se mantuvo como relicario oficial de la iglesia y todo, mano. Luego le dijeron, ma, esto da demasiada vergüenza. Mejor nos lo volamos. Así como deberíamos volarnos esta sección. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo Hacer Mi Primer Currículum para Págeres y Compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y, vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.